Hola, 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 señor John Edwards. Señor John Edwards, bueno, yo ya estoy acá, sí, me vine acá a la cordillera por el fin del mundo, pero, bueno, no vino nadie por acá, no vino nadie, ¿no? ¿Cuándo viene usted y mi señora para acá, para el, no? ¿Ustedes ya salen para acá, señor Edwards? Sí, viene el fin del mundo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, viene el fin del mundo. Si la cintura es un junco y la boca es con herada, si son los ojos retitos, esa moza es tu cumana. Si son los ojos retitos, esa moza es tu cumana. Si son los ojos retitos, esa moza es tu cumana. Si son los ojos retitos, esa moza es tu cumana. Y si son los ojos retitos, esa moza es tu cumana. ¡Gracias. Ya tu cumana. te salva ahogate en agua bendita que ya ni así la fruta salva si es redondita y jugosa lo mismo que mi amaranta si es noche cerrada el pelo es amosar en tu cumbana si es noche cerrada el pelo es amosar tu cumbana ser la sombra del pañuelo le va anudando distancia si te consuela y te miente es asomar tu cumbana si te consuela y te miente que es esa samba es tu cumbana y si la moza y la samba llegan a ser cumbana ahogate en agua ahogate en agua bendita que ya ni el diablo te salva ahogate en agua bendita que ya ni el diablo no te salva lo que es y ¡Suscríbete al canal!